La ciudad de las leyendas con su entorno natural y fascinante deslumbra a quienes la descubren o tan solo habitan en ella. Uno de esos admiradores de tanta belleza auténtica es Enrique Floirian, quien se detiene más de una vez para reverenciar atractivos o mentiras de Baracoa, como se le conocen al viaducto La Farola, al río Miel y a las elevaciones El Yunque, La Bella Durmiente y Los Senos de Teresa. Es toda una analogía que marca el paisaje de la región. Han llegado incluso a categorizarse como monumentos nacionales en el caso del Yunque, como ya se está haciendo el expediente para La Farola como monumento nacional y también en los ríos, por ejemplo, el río Miel que también tiene un simbolismo especial y se le han atribuido leyendas, se le han atribuido características ya intangibles también a ese fenómeno o a ese accidente geográfico. La vista no rechaza ninguno de esos entornos, tanto es así que Cristóbal Colón quedó prendido ante la peculiaridad del Yunque y lo bautizó como montaña alta y cuadrada que parecía isla. Por lo general son sitios simbólicos que tienen una monumentalidad dentro del paisaje y dentro del contexto en que se ubica la ciudad. Por ejemplo, el Yunque está visible y es un telón que todo el visitante, por supuesto, lo distingue. También La Farola, que es una de las vías que está conceptualizada como dentro de las siete maravillas de ingeniería civil cubana y otros, el río, los ríos de Baracoa en sentido general y las montañas de Baracoa que tienen un simbolismo, su expresión del verde y de la biodiversidad excepcional. No alumbra la farola, el Yunque no es de hierro. Las aguas del miel no son dulces como la sustancia que fabrican las abejas ni las montañas mujeres. Sin embargo, la hermosura de la naturaleza combinada con la tradición prevalece entre los que aman y sienten por Baracoa, ciudad que celebra su aniversario 507. Leandris Noah, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.